Lateral que va a ser Peñarol, la cubrió Cachila, lateral que va a ser Lucas Hernández, poniendo para Cebolla, Cebolla con el balón, ahí está Cebolla, Cebolla cerca de la mitad de terreno, marca Rosales, gana Rosales, va sobre el centro de la cancha, aparece para tomarla Acosta, Acosta rodeado de cuatro jugadores de Peñarol, intercepta Lucas Hernández, quita Acosta, Acosta corre la cancha al revés, sale Acosta, la mete larga para Menéndez, se cruza justo oportuno para devolver la pelota a Cachila, vuelve a tomarla Acosta en la mitad de terreno con Aliendro, Aliendro la va poniendo para Barbona, Barbona con la pelota, cero Peñarol, cero Atlético Tucumán, va Barbona para Aliendro, Aliendro que va levantando el centro, cuidado, gol de Atlético Tucumán, Menéndez, gol, 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 gol de Atlético Tucumán en Paloma, saludó la red, parado de Urusiaga, ya les decían nuestros compañeros, nuestros comentaristas que venía siendo peligroso Atlético Tucumán, y ha notado, a los 15 minutos de este periodo complementario, de manera impensada, este equipo del norte argentino, sensación en el fútbol de allá, la apertura pasó a ganar Atlético Tucumán. Y es una linda definición del once Menéndez, que picó muy bien en la mitad del área, y una pelota que yo creo que la trabaja bien, se queda un poquito ahí Peñarol, sobre todo en cómo se genera, ¿verdad?, por el costado, por la raya, lo atacan ahí al Cachila Arias, pasa muy bien por atrás el fútbol, él también mete la pelota al medio, y el anticipo ofensivo sobre Villalba, define Bárbaro, queda quieto Urusiaga. Estamos mal parados Peñarol, estaban cruzados, Cachila por afuera, cuando habitualmente él va adentro, y Lucas Hernández viene, está volviendo y se mete adentro. Es un mal movimiento de Peñarol, Lucas Hernández estaba muy arriba, es un impacto, y también me suena injusto. Segundo cambio en el conjunto abrinegros, se va a venir el número dieciséis, Diego Rossi. Qué bueno que está el partido, tan bueno como un sanguchito, y ya no me doy la coca, doy la coca, compartimos con pescador. La pide Gastón para ejecutar la pena, tiro libre para Peñarol, volcado sobre la derecha del área del conjunto tucumano, está también Cebolla Rodríguez, se va a colocar Lucas Hernández, tiro libre que va a hacer Peñarol, o con zurda Lucas, o el riverense Gastón Rodríguez. Cuando se viene a la cancha Diego Rossi en el conjunto carbonero, armando la barrera, el árbitro Roldán. Linda oportunidad para Peñarol, ya se va Gastón. Ahí está Lucas Hernández para la pelota quieta, con el Cebolla Rodríguez. Va a venir el remate, Peñarol buscando la igualdad. Recuerden que está ganando Atlético Tucumana, vendrá el disparo, tomará carrera Lucas Hernández con el Cebolla. El Cebolla pasa por delante de Lucas Hernández y lo deja al lateral, prepara la zurda. No será el bombazo de Lucas Hernández, el que le dé el empate, va a tomar carrera, llegó, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Lucas Hernández entró llorando la pelota, tras un rebote, traspasó la golaña, con Lucchetti vencido, Marcando... ¡El gol de Peñarol de la igualdad! A los Peñarol, sufriendo, así entró la pelota, sufriendo, apenas, ahí, metiéndose ahí, descolocando al portero. Pero logra la igualdad, se mete en partido Peñarol, con ese tiro que se coló entre la barrera y entró picando de Lucas. ¡Está en 1 a 1 Luis Hernández! La pelota rompió la barrera, pasó por el medio de la barrera, golpean un jugador de Atlético Tucumán, y ya en ese momento Lucchetti no tenía tiempo para reaccionar. La vio entrar girando hacia su derecha. Pegaron el empate al partido, bastante merecido, con lo que había hecho y con lo que no había hecho este equipo del Atlético Tucumán. La pegada de Lucas Hernández, el rebote en Barbona, y descoloca a Lucchetti, que iba corriendo hacia atrás de la barrera, cuando tiene que volver, ya no puede reaccionar, quedó estático el arquero. Lo empata rápido Peñarol, esto es bueno para la reacción que queda, y para ir a buscar la victoria. ¡Golazo de Coloro! Sport, 8-90. Va por más Peñarol, atención, puede venir, entra Alfonso, ¡Gol! ¡Gol! ¡Aponso, gol! ¡De Peñarol, de 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 Peñarol! ¡Gol! Gol de Peñarol, una rápida salida, una contra de Peñarol, los agueros tucumanos que bajaban, los de Peñarol que se mandaban, y a Alfonso, se arrojó, contra las piernas que querían sacar la pelota, contra los tapones amenazantes, y casi sobre la raya, consiguió poner la pelota al fondo del arco, Mauricio Afonso, el capo laboro de Gastón, y la definición de Afonso, en 23 minutos, Peñarol, lo da vuelta, Peñarol, 2 a 1, señores, con el alma, se tiró Afonso, con las dos piernas hacia adelante, para empujar, para generar, cambiar el partido, una jugada increíble de Gastón Rodríguez, lo pedíamos antes, era de los pocos que podía encarar con pelota dominada, encaró por el medio, y en dos minutos Peñarol lo da vuelta. Un suelazo de Afonso, le pega con la suela del zapato, ni con el empeine, ni con la parte interna, con la suela, se tiró con los pies hacia adelante, tocó la pelota, pero el jugadón es de Gastón Rodríguez. ¡Gonazo! ¡Ote, cólalo! Sport, 8.90. Va a ver tiro libre que va a ser Atlético Tucumana, ahí está Luchetti conversando con el árbitro, tiene la amonestación para el Riverense, va a ver tiro libre que va a ser Atlético Tucumán, Cebolla le quiere decir al futbolista argentino que fue más atrás, y ahí viene Roldán, para decirle también al ejecutante, que es el número 7, Rodríguez, que fue más atrás. Va a ver tiro libre que va a ser Atlético Tucumán, ahí va a colocar la última bocha del partido, Atlético Tucumán en el área de Peñarol, están todos, está Luchetti parado en campo de Peñarol en la mitad de terreno, ahí viene el envío de Rodríguez, viene llovido, arremeten, golpe de cabeza, Aliendro, golpe de cabeza, queda bollando, entra San Pedric, cuidado, el remate de González, cuidado, Gurusiaga, Gurusiaga, la encontró, la encontró Gurusiaga, estaba paradito contra el vertical zurdo, ahí fue el remate, se quedó con la pelota Gurusiaga. Importante es Gurusiaga en el cierre, apretando algunas pelotas de esas insólitas, Increíble que Peñarol termine sufriendo así. Bueno, se termina, se termina, está Peñarol en ofensiva, se termina... Terminó el partido, ha ganado Peñarol por Copa Libertadores de América, le cuesta, todo le cuesta a Peñarol, pero ahí lo está saboreando, su gente que canta hasta la foría, falta y festeja, y sus jugadores que se abrazan en la mitad de terreno, ganaba Atlético Tucumana, Menéndez en un tic-tac-tac, hizo el gol, Buya Mía, centro-gol, de cabeza, y en 15 minutos, 21, tiro libre, todo en el segundo tiempo, Lucas Herrandez, se paró, se sacó de la ejecución a Gastón, se sacó a Cebolla, le pegó, rebotó, en Barbona, descolocó a Luquetti, gol de Peñarol, y dos minutos después, llegó el segundo tanto, Mauricio Afonso, decía el charquero, con la suela, así fue a buscar, después de una monumental jugada, extraordinaria jugada de Gastón Rodríguez, ha ganado Peñarol, lo titulan nuestros comentaristas. Señores, tremendo triunfo de Peñarol por Copa Libertadores de América, por lo difícil que fue el partido, porque arrancó perdiendo y lo termina ganando, porque revierte en su estadio el arrancar perdiendo en Copa Libertadores, porque tenía que ganar y no falla, porque al final los palos jugaron a su favor, y es parte también del fútbol, porque su arquero tapa un par de pelotas en el cierre, cuando la defensa no podía dar esa sensación de firmeza en el epílogo del partido. El ingreso de Gastón Rodríguez es muy importante, debió ser titular, y lo puso cuando ya el equipo no mostraba, sobre todo, atributos ofensivos. Se encontró un gol en contra, hubo el remate de afuera, la verdad que dentro de todo Peñarol termina ligando para aguantar el resultado, pero con carácter se lleva una victoria importantísima para pensar en clasificar a la próxima ronda. 2 a 1 con una remontada incluida, que le hace bien, muy bien, al estado de ánimo de este equipo. Le devuelve la confianza, le devuelve esto de creer en sí mismo, le devuelve al arquero la confianza en lo que es un buen arquero, que podrá tener algún partido irregular, pero no deja de ser un muy buen golero el que tiene Peñarol. Y en el final, cuando todos los hinchas se agarraban la cabeza porque veían que el gol podía caer, apareció Bruciaga. Gastón Rodríguez es más influyente de todos los que jugaron en el segundo tiempo, un equipo que se apoyó en el Cebolla en el primero, que no jugó bien, digo, el equipo en los primeros 45, pero que en el segundo luchó y tuvo la actitud que esta gente acaba de reconocerle con el aplauso que le dio.